Hola Pablo. Buen día Nacho, ¿cómo andan? Hola Pablo, buen día. ¿Ustedes todo bien? Bien, fantástico. Me alegro que así sea. Bueno, acá arrancando la semana con una cazuelita de vegetales, que en realidad va a ser la base de tres opciones que te vamos a dar para poder hacer con esta cazuela. Le das a hacer esta cazuela, la porcionas, la frizas y después te vamos a dar unos tips para comerla de diferente manera, esta cazuela de vegetales. La cazuela. Sí. A mí la cazuela, con la cuestión cazuelita, se me da como que las porciones pueden ser medio pequeñinas. Por supuesto, ¿querés que vaya pidiendo? Dale Santi, otra vez, para un poco. Viste que sos vos, ¿no? ¿Para qué estás? ¿Ugaceta? Sándwiches milanesas. Sándwiches milanesas. Viste que sos vos, ¿no? Ah, bueno, pero tenemos un chef, Santi. Bueno, la comida de Pablo es la mejor del mundo, pero lo que decimos con Nacho... Voy a llamarle a un amigo que me comente el partido. Pero lo que queremos con Nacho es no quedarnos con hambre, simplemente eso. A ver, Pequé, la cazuelita suena como que te bandejé o te traigo la cazuela, vos comés y decís, bueno, y ahora, no, no, y te cae el queso y dulce. Y decís, pará, 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 pará. Pablo es el número uno. Ya sé que Pablo es el número uno. A todo le pones diminutivo. Cazuelita, pero hay una olla atrás de esa cazuelita que podés hacer el refín. Ah, bueno. O sea, no es que es una cazuelita. Dale, no, 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 Santi, por favor. Bueno, pero yo... No nos queremos quedar con hambre con Nacho, nada más. No te vas. El tema es cuando vos vas a... La diferenciación, ¿no? Sí. Cuando vas a comer en algún lugar, no restaurante, sino casa, lo que sea, y se coloca la fuente en medio de la mesa o ya el plato te viene servido. Cuando el plato te viene ya servido, comés despacio porque repetir es difícil. Pero cuando viene la fuente es lo juego del hambre, ¿eh? ¿Eh? Si cae la fuente, ya lo juego del hambre, ¿eh? Pero vos es la fuente. Ahí hay que apurarse. Claro. Pero la dejada de fuente tiene otro... Porque está ahí, la tenés a mano. Sí, para dejar de fuente y después tenés... Que te da vergüenza. Decís, otra vez me voy a servir, todavía está en todo como la terminé. Y otra vez, no. Entonces, nada, tiene sus cosas. Capaz que te traen un plato, pero después te traen dos platos más. O tenés un menú de pasos, o te traen un buen postre. Nada, no hay que siempre prejuiciar con... Con el de las cazuelitas. Pero no hay que, ¿qué? No hay que ser prejuicioso. ¿Cómo le voy a ser prejuicioso? Y si... Claro. Te sirvo en plato. Y si el plato... No es que te sirvo la porción y va. Si el plato tiene cierta geometría... Olvidate, ¿eh? Te cuesta. Vos decís que se quieren hacer los gourmet y te traen un... Con él, no importa. Pero que está... Vos te das cuenta que el plato se te sirve y hay una geometría, ¿viste? Está el plato... Medio plato está ocupado por la... Una lechuguita. Claro, por la... ¿Cómo se llama? El acompañamiento. Y en la otra mitad del plato está la costillita... Y medio tímida. Comer espacio, comer mucho pan. De cazuelita... Vas a chupar hueso toda la noche, ¿no? Una cosa así. Desconcidido de las cazuelitas en casamientos... Viste que a veces decís, no, no como muchas. Después aprendés que las tenés que comer, las cazuelitas, porque a veces no hay plato principal. Sí, 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 más en estas épocas. ¿Me ha pasado? Sí. Cazuelita full, porque por las dudas. Por si las moja. A mí me pasa. Bueno, nosotros vamos a hacer una cazuela. Bien. ¡Vamos! Vamos a... ¡Anulá la miranés! Vale. Cerra el pedido. Vamos a ver los ingredientes de esta cazuela. Para esta cazuela vamos a necesitar... Una calabaza, 300 gramos de hongos, 2 cebollas, 2 morrones, 2 latas de garbanzo, 2 latas de tomate perita o salsa, 30 gramos de aceituna, 2 dientes de ajo, aceite de oliva y vinagre, cantidad necesaria. Le mandamos un saludo grande a Beto Cazuela, también, que debe estar asignado en este momento. ¡Grande, Beto! Labor humorística. Así que, bueno, vamos a arrancar. Primero, cómo cortar la calabaza. Yo la quiero abrir al medio y cómo la cortás. No tiene forma, viste, que vos la movés y te mueve para todos lados. Y no le vamos a hacer una base como hacemos siempre con todos los vegetales. Entonces, lo ideal es insertar el cuchillo en el medio, sin cortarte, y lo bajás para una punta. Y una vez que lo tenés ahí, sin sacar el cuchillo, vas a ir para el otro lado, la das vuelta y ahí cortás y te queda abierta la mitad. ¿Sí? Es un corte limpio. Después lo que vas a hacer es sacarles las semillas. Le vas a poner aceite de oliva, sal y pimienta. Y esta calabaza va a ir al horno, ¿sí? Por 20 minutos, un horno de 180, 190 grados y te va a quedar así. Yo no la cocino acá en la olla porque lo que quiero es generar todo ese sabor ahumado que va a tener la calabaza, la cáscara. Porque esta cáscara, así como está, la vamos a comer, ¿sí? Porque es riquísima, es dulce. ¿Sí? Vos la comés, es muy rica. Y acá tiene todo ese sabor ahumado que le da al horno. Bueno, una vez que tenés esto, lo que vas a hacer es arrancar, ¿viste que siempre arrancamos aceite, cebolla, ajo y todos los fondos? Hoy vamos a hacer al revés. Lo mismo que ganamos acá en el sabor del ahumado, vamos a ganar con los hongos. Vamos a poner así como está, romper los honguitos. ¿Ves que digo honguitos? Y no es porque son chiquititos. No, bueno, pero si son chiquititos. No son unos... ¿Cómo se llama? Porcobelo. Son los porcobelos. Son la casa de los pitufos, son unos hongos. Y los vamos a poner acá sin aceite, ¿para qué? Para generar eso, para que se empiecen a tostar. Hay unos hongos gárgolas, los conocen que son enormes. ¿Eso es lo que probó Graña cuando fue a Ecuador, no, no? No. Rolando Graña, que probó algo. Esos eran raris. Ayahuasca. Ayahuasca. ¿Eso es un hongo, la ayahuasca? No. Claro. Vos, si los lavas, lo que tenés que hacer, yo, con un trapito o una toallita húmeda, les pasás un poquito para sacar a la tierra. Si vos pensás que esto es una esponja, si vos los pones abajo del agua, lo que va a hacer es va a chupar agua y es lo que no queremos. Está el cucumelo también, ¿no? Claro, sí. Hay una punta, el cucumelo. Las manos de Filippi. No es de Rodrigo, es de las manos de Filippi. Las manos de Filippi. Bueno, la conocimos acá por Rodrigo. Y ahí está, lo vamos a dejar ahí que se empiecen a tostar y empiecen, ya se lo va alargando ese olorcito a tostadito. Ahí está la cumbia del cucumelo. Ahí está. Y acá vamos a empezar con los vegetales. De las manos de Filippi también era la canción que se hizo famosa por el señor Cobranza, ¿no? Vamos a cortar cebolla, morrón, unos dientitos de ajo, así, todo bien grosero. ¿Van sintiendo el olor? ¿Ves que se van dorando los honguitos? Esto es lo que queremos porque es lo que después... Parte los voy poniendo de a uno. Por eso tiene ese aroma ahora que está... Se han puesto todos juntos. Un hongo, otro hongo, otro hongo. Guarda donde va. Siendo bastante claro. No empeces a multiplicar. Esto es lo que nos va a dar el sabor a nuestra cazuela, que va a ser diferente. Nosotros por lo general siempre arrancamos aceite, cebolla, morrón y terminamos haciendo la base clásica de todos los guisos. Pan, salame. Tenemos pan hoy, no tenemos salame, pero tenemos pan. Pan salame comieron ayer. Sí, gracias a Lucas Berengua. Y no me guardaron un pedacito. A Fede tampoco. Yo en un momento estaba contestando un mensaje. ¿Qué querés, Nacho, queso? Olvidaste. No había más. No, viste. Te dormiste ayer. Así es. Porque te dijimos, vení porque... Y no viní. Es como la fuente grande en el medio de la mesa. Claro. No, si acá es más barato vestirlo a todos que darle comer, ¿eh? Bueno, che, tranquilo, tranquilo. Están apurando atrás de cámara, Nacho. ¿Cómo es? Se ve que los que fueron de viaje no comieron. Mirá. Sí, algo sí comieron, pero... No, bueno, no, 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 eh. No, pero pará, pará, tío. No te pasés de la raya, che. No te pasés de la raya. No, le hacés el canchero, por favor. Ahora sí, una vez que agregamos los vegetales, vamos a agregar un poquito de aceite de oliva. Pero ya tenemos ese lorcito atostado. Ah, el aceite de oliva lo vamos a poner después de todo. No es que ponemos un pisito de oliva. No, no, no. Por eso yo lo que puse eran los hongos, el que te guste o el que tengas, sin nada secos, para que larguen ese lorcito atostado, que es el que va a ayudarnos a levantar mucho el sabor de nuestra cazuela. ¿Sí? Como hicimos con la calabaza. Sí, puede ir jengibre, pero ya te irías a algo oriental. Nosotros lo que queremos hacer es algo más neutro. Y después, si querés, cuando la volvés a regenerar, ahí sí le ponés jengibre o le ponés el sabor. Pablo, ¿cuál tiene que ser la coloración del hongo? Para darse cuenta que está ya y que no se te pasa. Ah, mirá, a ver. No, se va a tostar. A veces engancho alguno tostadito. ¿De qué poner negruzco? Se va a poner, claro, doradito, tostado. Ahora ya le puse el aceite y no se ve, pero se tiene que poner un poquito doradito así, ¿ves? A ver, ahí está. Y te vas a dar cuenta que, ¿lo ves ahí? Amarronado. Amarronado, un poquito más de lo que es. Y te vas a dar cuenta porque ya en el fondo de la olla va a quedar como pegadito, ¿viste? Lo que tenés que tratar es que no se pegue para que no se queme. Y si tenés plata y te sobra, hongos de pino sí, pero acordate que siempre lo que tenés que hacer es hidratarlos, ¿sí? El hongo de pino viene seco, salvo que consigas fresco, que es mucho más caro. Entonces lo vas a tener que hidratar. Siempre partiendo de agua caliente, sea algún té saborizado para darle un sabor o agua, lo podés hidratar. Vamos a agregar la latita de garbanzos. Fijate que son, nada, tenemos 10 ingredientes acá y estamos haciendo un guiso muy particular y que no lleva muchas cosas. Vos después podés cambiar, ¿sí? Si no querés garbanzos, le podés poner por otro. Si no querés aceitunas, las podés obviar. Pero vas a conseguir otro sabor. Ahora le vamos a poner unas aceitunitas para que le dé un poco de acidez, que después vamos a reforzar también con un poquito de vinagre. Se puede cucharear ya, ¿sí? Sí, acá un pedacito de pan, mirá, una tostadita así, una cucharita de esto arriba. ¡Brusqueta! Una brusquetita. Bueno, una brusquetita, sí, un pedacito de pan, muchachos. Vamos a agregarle un poco de salsa de tomate, o tomate perito, o tomate fresco, lo que tengas en tu casa. Y acá vamos a agregar... Yo me traje un tip de Jujuy, que es gastronómico donde estuve. Hay una salsita picante, riquísima, que es apenas triturando tomate y mezclándole un ají. Locoto. ¿Ají de la mala palabra? La yaguita que hicimos el otro día acá. Y juega. ¡Rico! Viste que no nos mira, Nacho, no nos metan en otro canal. Cuando hicimos las empaladas, hicimos la yaguita. Bueno, está bien. Lo que pasa es que vos la comiste con pimentón de cachi, con ají del norte. Yo viajo, chico. Claro, vos sos un tipo viajado. Claro, lo de afuera es más rico. ¿Qué va a ser? Nosotros le compramos acá a Juana el pimentón, los ají, lo hicimos. Y ahora, una vez que tenés acá ya el tomate, vas a agregar la calabaza así, mirá, en pedazos grandes. No la vas a picar nada. Pensá que ya está cocida, ya está desarmada. Con cáscara, con todo. Con todo, sí. Pensá que acá ya tenés casi todo cocido, menos los vegetales que tardan 10 minutitos. Ya tenés todo cocido. Espectacular. Y esta calabaza lo que va a aportar... Ese ladrón, este que está ganando para que come caliente. Sí. Va a comer caliente hasta los nietos, ¿no? Al menos hasta los nietos. Si no se la fumó toda hora. Y una vez que tenés la calabaza, ahí lo vamos a dejar cocinar. Que reduzca, ¿sí? Acordate, siempre podés agregarle un poquito más de líquido, de caldo, de tomate. Eso va a depender como vos quieras. ¿La cazuela te pide líquido? Dame caldo, ¿te dice la cazuela? Y depende como vos la quieras. Si querés una cazuela más ligera o si querés una cazuela más estofado, va a seguir agregándole o no líquido. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es dejarlo cocinar, que cocinen las verduras. Vamos a ir regulando un poquito la cantidad de líquido y después vamos a armar todo lo que va a ser el acompañamiento para ver estas tres opciones de comer la cazuela de vegetales. Mirá como redujo. Ya la misma calabaza se fue desarmando, ¿ves? Está bastante cremosa. Lo que vamos a hacer ahora es agregar un poquito de vinagre para reforzar la acidez de las aceitunas que habíamos puesto antes y ya le vamos a poner sal y pimienta. ¿Le pusimos aceituna? En un momento le pusimos aceituna. ¿Después de la cebolla? Después de la cebolla, el morrón, el ajo, la cebolla, morrón, ajo, aceituna, calabaza. Muy bien. Vamos a poner un poquito de pimienta y ahí lo vamos a dejar terminar de cocinar mientras vamos preparando nuestros acompañantes que tenemos acá. Un poquito de salchicha porque después ya le vas a dar la onda que vos quieras, ¿sí? Vamos a ver un poquito de salchicha parrillera. ¡Oh! Si tenés... Acá me dicen en el control si puede ir chorizo. Puede ir chorizo también, puede ir salchicha de paquete si tenés y no tenés ninguna de estas. No se espalda que coman salchichas y jamones. ¡Viva! Un tomatito. Vamos a aprovechar para poner unos papines acá. ¿Papines andinos? Porque yo vengo de Jujuy. El tipo, ¿viste? Todo el tiempo se decía... Pero me contaron que hay 40 tipos de papas que se cosechan en Jujuy. Si me hubieses traído papines andinos podríamos ahora ponerle papines andinos. Pero bueno... No se puede transportar cosas en avión de esa comida. Nos conformamos con Guillermo, no te preocupes. Sí, hay un montón de bagelas. Guillermo Andino, no sé si lo hicieron. Sí, sí, sí. No se ríen. ¿Estamos de largo? Bien. Bueno, no. Después de tener a Maestro Ibaimán, el tipo escribe chiste. Bueno, pero remámelá, no seas malo. Mirá, acá tenemos la salchichita, los papines. Y acá mismo, aprovechando esta grasita que va alargando la salchicha, vamos a poner unas tostaditas. ¿Sí? Para que sea bien sano. O sea, tenemos la parte sana y para el familiar que no es tan sano. ¿Viste? Que siempre se dice, che, es mucho vegetal. Bueno. Eso es fit, ¿no? Lo que estás haciendo, la salchicha, la papa y el pan. Sí, si sacaríamos el pan, es fit. Claro. Saltí sería con las de que empiezan con la B de paquetito, ¿no? ¿Cuántas le metes acá, Saltí? ¿Esas? No, de las otras que te gusta a vos. 500. ¡Ah! No será mucho. Y ahí se empieza a dorar, ¿ves? Cuando se empieza a dorar, vas a ir dando vueltas y todo va a ir tomando ese saborcito. Mirá, ya el pancito se va dorando. ¡Oh! ¡Ah! Cortá. Anulá la milanesa. Creo que Maestro y Baiman deberían escribir sobre esto que están viendo ahora. Pero a los echados no le ofrecieron un poquito de un pedacito de calabaza. No, no podemos. Tan gurrientos que son. No pueden ser así. No da el presupuesto. La caja de producción era más chica. Van pidiendo por aplicación. Están muy debilados en eso, no. Están oliendo, están los partidos, están pidiendo las empanadas por afuera. Pero bueno, ahora, una vez que terminemos esto, yo ahora lo que voy a hacer es cambiar estas tostaditas y vamos a ir poniendo, porque grasa acá es lo que nos sobra. Vamos a ir poniendo, así tenemos tostadas para toda la familia. Una vez que termina de dorarse todo esto, el pan, la salchicha y la papa, vamos a armar nuestros tres platitos diferentes para acompañar o comer en diferentes formas esta cazuela de vegetales. Acá hay un aromita total y absoluto. Ya está la salchichita, ya está el pancito. Las tostadas, las papitas, todo. Todo, mirá, riquísimo. Bueno, a ver, empecemos a montar. Bueno, vamos a empezar a armar, mirá. Acá tengo ya. En uno vamos a acompañarlo con un poquito de arroz, en otro acordate que son las papitas con las salchichas. Esto es una brujetita de salchichita. Va, ¿no? Bien. Sí, vamos. Lo voy a dejar acá. Yo sé que alguien va a venir a por ella. La voy a dejar ahí. Sobre todo porque es fit. Sí. Todavía no. Alguno de los fit que está acá la va a venir a... Seguro. Alguien que pide por aplicación, y esto no lo va a conseguir en la aplicación. ¿Cómo me la...? ¿Cómo me cartetea el tipo? ¿Cómo...? ¿Viste? No, es vengativo. Vengativo. Va a venir acá. Es un personaje vengativo de Maestro Iván. No, no, yo no hablé nada. No dije nombre, no dije nada, muchachos. Como decían ellos, pienso la historia, no el personaje. Y acá vamos a seguir agregando nuestra cazuela de vegetales. ¿Ves que se desarmó? Claro. ¿Se ve ahí que está bien desarmadita? Sí. Vamos a ir poniendo con el arroz, para el que le gusta con arroz. Acordate que esto lo podés hacer, ¿sí? Y te lo separás en el freezer por porciones. Y después cada uno de la familia saca su bolsita o su tupper y se lo prepara como quiere. Escuchame, la preparación, ponemos la cazuela en la bolsita, ¿no? Sí. La que tiene el cierre. Y después, ¿cuándo sacamos? ¿Cocinamos ya sin descongelar o primero hay que dejar que se... No, primero descongelamos. Podés congelarlo en microondas también. Ahí está, le ponemos un poquito de pesto. Ah, de magia, mirá. Un pesto de qué, un pesto normal es... Un poquito de aceitunas, albahaca, perejil. Como tenés las brusquetitas, ¿sí? Acá le ponemos unas hojitas de perejil o de cilantro. Esto es primer mundo. Le ponemos unas hojitas ahí. Y acá tenemos nuestras tres opciones. Este quedó acá. Vos dijiste que alguien le iba a venir a buscar. Ah, pero... Yo supuse que alguien le iba a venir a buscar. Ah, sí, yo también, pero... Ah, de esto dejálo ahí. Se está haciendo el otro. Vos dejálo ahí, ya va a llegar. Ya va a llegar. Alguna cámara testigo lo va a dejar. Ya va a llegar, alguno lo va a agarrar. Bueno. Le dice a pichonar. Santi, mil gracias, ¿eh? Muy bien, ah. Ah, pará. Como diría Gustavo Cerati. Mirá, vamos a juntar los tres, así. Tres fotos. Vamos a hacer la carita de Mickey. ¿Y dónde está la foto? Ahí estamos. Bueno, gracias Santi. Gracias Nieves. Gracias Pablo. Como siempre, nos invitamos a que se queden con Agus Girón en M2C30. Y que por supuesto también se queden a disfrutar de cada uno de los programas que tenemos preparados para ustedes aquí en el canal de la ciudad. Mañana nos volvemos a encontrar a partir de las 10 de la mañana en este enorme show. No guionado por Maestro Ibaimán, pero sí que está guionado. Y que se llama Hoy nos toca. ¡Chau, gracias! De la calle, la casa, la plaza, la plaza que lleva de su corazón. Déjame que lo haga a mi manera, que lo pueda cantar cualquiera. Y se olvide de todas las tristezas, de todos los problemas de su corazón. Déjame que lo cante a la gente, es el pasado, futuro y presente. De la calle, la casa, la plaza, la plaza que lleva de su corazón. Déjame que lo haga a mi manera, que lo pueda cantar cualquiera. Y se olvide de todas las tristezas, de todos los problemas de su corazón.